En 1369, Pedro y de Castilla, conocido como Pedro el Cruel, fue asesinado por su propio hermano, Enrique de Trastámara, quien se alzó con el trono de Castilla al término de una cruenta guerra civil. Este episodio marcó uno de los momentos más dramáticos de la historia medieval española. Enrique no solo acabó con la vida de Pedro, sino que también lo condenó ante la historia, presentándolo como un tirano vengativo y avaricioso. Sin embargo, hay quienes argumentan que Pedro defendió a los débiles y fue traicionado por los suyos. Refiriéndose a él como el justiciero, desde su ascenso al trono en 1350, Pedro enfrentó numerosos desafíos, incluidas las amenazas de sus hermanos bastardos, los hijos de Alfonso XI y Leonor de Guzmán. A lo largo de su reinado, Pedro se vio envuelto en conflictos internos y externos, como la guerra con el reino de Aragón y las constantes rebeliones de sus hermanos y nobles descontentos. Su reinado estuvo marcado por la violencia y la represión, incluyendo ejecuciones y castigos crueles. Finalmente, en 1369, Enrique de Trastámara logró cercarlo en el castillo de Montiel, donde fue asesinado en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Así, Pedro murió como había vivido, en medio de la sangre y la violencia, dejando tras de sí un legado controvertido que sigue siendo objeto de debate histórico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!